Listo, hola chicos, quería darles las novedades sobre mi cita con el dermatólogo y bueno, me costó 120 dólares, voy a empezar por el final porque eso es lo que más le interesa a la gente le expliqué al dermatólogo que yo no quiero cambiar la expresión de mi rostro que si bien es cierto que hay algo que, temas que quiero corregir como suavizar las arrugas, las patas de gallo no quería quitarmelas completamente porque no quiero que se vea como que la cara es muy estirada pero en las manos siempre se nota, en las manos siempre se nota, tengo una mano pintada y la otra sin pintar en las manos siempre se nota y también en el cuello, o sea, bueno, todavía no, todavía mi cuello no se ve bueno, no sé, ustedes dirán, pero sí que he visto que hay gente que ya se le salen los huesos gente de mi edad que se le salen los huesos aquí, se ve como chupado o con muchas rayas o en el escote también se nota y entonces como que se ve disparejo y pienso yo, no sé, que esta es mi opinión, que en toda tu figura tiene que haber cierta armonía no puedes tener la cara estirada totalmente como una momia o una muñeca y el resto como que ya en el resto del cuerpo sí se te ve la edad y si ya cuando rompes esa armonía ya empiezas a lucir extraña y es lo que yo veo en casos de personas que conozco a quienes no me atrevo a decirles porque ellas entienden que se ven súper bien y que están bien así y pues sí, o sea, sí se ve más bonito que estar todo arrugado o sea, como una pasita digamos pero si no estás tan arrugada al extremo yo creo que suavizarte un poquito a mi entender sí, que te realza un poquito el rostro y es más fácil maquillarte y es más fácil sentirte como que más bonita porque la cara está un poquito más lisa bueno, para no hacerles el cuento tan largo el doctor me dijo que me cobraba 120 dólares por ponerme 3 no recuerdo la medida no creo que eran 3 y 6, 3 algo aquí que fueron 3 pinchazos que no me dolieron absolutamente nada no duele absolutamente nada la aguja es tan pero tan chiquitina y tan finita que no se siente nada y aquí le expliqué lo que les mostré a ustedes en el video que esta pata de gallo de aquí y esta pata de gallo de aquí no sé si ahora se ve mucho con la luz aparte ya han pasado dos días en el video anterior les pido consejo pero al final cuando el médico me dio esa cotización de 120 la acepté y pues ese era el dinero que realmente tenía para eso y dejé que me pusieran los tres en cada lado de D-Sport que como les digo no recuerdo la medida de D-Sport bueno entonces déjenme ver si estoy grabando sí ya no veo bien tampoco entonces acepté la cotización que me había dado él cuando me vio el rostro completo y me dijo bueno yo creo que a ti te pondría creo que me iba a poner más D-Sport hasta por aquí y esta rayita de aquí que se las mostré en el video donde les pregunto si debería ir o no al final hice lo que quise esta rayita por todo me cobraba 280 dólares entonces le dije que no que solamente y le expliqué bien claro al doctor le dije yo no quiero deshacerme de mis arrugas por completo yo lo que quiero es suavizarlas como que no sean tan dramáticas pero no quiero que me las quiten del todo porque y le dije que no quería Botox le dije yo más o menos he investigado lo que quiero y yo sé que D-Sport también te ayuda te promueve la regeneración y la del colágeno o sea te ayuda a hacer colágeno en el área donde te lo apliques en cambio el Botox no el Botox actúa o creo que el Botox un poquito en menor medida no recuerdo bien ya he visto tantos videos y investigué tanto que ya me mareo pero el Botox es un paralizante del músculo o sea tú realmente no tienes la arruga o no la creas porque el músculo lo tienes paralizado de hecho es por eso que te dicen que mientras más temprano comiences mejor porque claro si vas a pasar con el músculo paralizado desde los 25 obvio que a mi edad no vas a tener las rayas porque pero que sucede con esto que no sé a mi yo no le encuentro la gracia a estar así como que la cara así y hay un efecto también que tengo que estudiar bien eso porque resulta que les voy a contar este es mi ojo yo siempre he tenido un ojo como que un ligeramente más pequeño que el otro pero ahora como que encuentro como que con el correr de los años este párpado en el ojo casualmente que es el más pequeño que es el ojo que tengo menos vista que es el ojo con el que siempre he tenido mucho más problema como que se ha caído un poquito el párpado y no así en este entonces para eso si hay un remedio y por eso que estoy haciendo todos estos videos para que quieran que vean la diferencia de lo que voy a hacer el antes y el después y después ustedes solos decidan si realmente quieren si se arriesgan o no se arriesgan si les parece sí o si les parece no en todo caso lo voy a hacer porque eso sí que me incomoda y ya sí hay gente que me lo ha notado para ponerte botox aquí ven y te levanta el ojo eso es el doctor eso fue lo que me dijo el doctor que aquí tendría que ser que si me quiero levantar este ojo un poquito tendría que poner botox lo que yo no quiero llegar al extremo de a lo que le llaman cejas de diablo que es la gente que anda así que es cuando cuando notas que la gente tiene botox de hecho si vas por la calle y ves una persona con las características que les dije hace un momentito con el cuello así las manos asadas y eso y tú le ves las cejas así esos botox y se nota y yo quiero parecer lo más natural posible porque aparte que ahora estoy haciendo fotos claro las fotos están arregladas con photoshop lo que son las ojeras esta rayita de aquí de aquí no creo que me han arreglado nada en las fotos porque esto no cuando yo me río no como que ya los defectos se borran entonces pero si si las ojeras me las quitan un poco con photoshop y para esto también hay un una solución que es ácido yulurónico o algo así yo lo sabía decir y si lo he estudiado yulurónico creo que es y eso te ponen aquí un poquito y lo que hace es que el surco ven como es profundo este surco de aquí lo rellena y ya también les digo que un poco el problema de haber o sea lo bueno es que he bajado de peso pero eso trae como consecuencias después de los 40 y algo de años que si bajas mucho de peso la cara se cae yo prefiero tener el cuerpo más delgado y ver como arreglo la cara porque aunque sea con un moño así ya saliste de eso ven si me agarro con un moño a a estar gordita no me gusta estar gordita y si si que estaba mucha después de los embarazos que tuve dos y cuando he comido mucho el año pasado y es lo que les estaba contando que voy a hacer una serie de videos de como bajé 9 libras y media en 10 meses si cuando se me da por comer si engordo mucho porque es que yo no sé yo a veces pienso que yo tengo la mente de una persona de 250 libras o sea la comida me fascina me encanta podría estar comiendo todo el día pero yo me controlo mucho y hago ejercicio y trato de de llevar cierta disciplina bueno volviendo al tema del botox me pusieron los 3 y si en cada lado y a esto es lo que va el video quiero que que vean que el antes y el después el primer video que puse no tenía nada es ahora ya tengo eso fue el sábado ha pasado sábado fue el sábado no fue el viernes ha pasado de viernes para domingo para sábado un día y de sábado para domingo otro día y así es como estoy hoy me dijeron o sea el doctor me dijo que no esperen ningún resultado de inmediato que toma de 2 a 3 semanas así es que dentro de unos 5 días les voy a volver a mostrar otro video voy a subir otro video y les voy a también poner la foto y que vean bien de cerca para que vean la diferencia esta luz no es la mejor voy a tomar unas fotos y las voy a poner para que vean como está el segundo día lo siguiente que me voy a hacer es este ojo que me preocupa de verdad yo siento no sé aunque pudiera ser también efecto de de la misma no pero yo ya lo había notado antes pero podría ser que por la por el disport se haya caído un poquito más no sé el doctor me dijo que que mantuviera la cabeza en alto por por lo menos dos horas para evitar esas cosas que se caiga el ojo o algo aunque eventualmente levanta otra vez pero no sé vamos a ir mirando yo creo que en el otro video también se me nota el problema ese que tengo que nunca lo he tenido siempre he tenido un ojo ligeramente más pequeño que el otro así es que siempre como que he visto ese problema pero y ahora esto de aquí no lo voy a rellenar me voy a quedar así eso no me importa la verdad bueno esto es lo que quería compartir con ustedes quiero que ustedes puedan decidir si lo quieren hacer para que vean cuál es el proceso otra cosa que me pidió el doctor que no sudara que no transpirara ni hiciera ejercicio por 24 horas porque parece ser que eso no ayuda como les digo el el lo que yo usé es D-Sport ¿por qué? porque no te paraliza el músculo lo otro es que le pedí que no me quitará las arrugas completamente bueno y por ahí comparto con ustedes lo que va a suceder con mi cara a ver si cuando a ustedes les toque el turno que espero que sean muchos años a ver ustedes que deciden no disculpen es que ya llegó mi esposo voy a ir a verlo un ratito que ha trabajado todo el día y ya les cuento poco a poco no se pierdan el siguiente video porque ahí voy a poner como estoy lo voy a poner como en 3-4 días más para que vean si ven alguna diferencia gracias por seguirme gracias